Bienvenidos a mi canal de YouTube. Este es el tutorial de Villamartín. Empecemos por aquí y veremos el Bar Santos. Un bar de lujo. A la iglesia. La iglesia de Villamartín de Valdearras. Sí, es un poco siniestra, pero bueno. Es grande. Y hay una calle por allí. Y una calle por allá. ¿Qué más queréis, señores? Pues esto es Villamartín. En el próximo capítulo os enseñaremos más. Chao, chao. Suscríbete. ¡Mua, mua, mua!